Cota. Cota en la portería. El Aris. Ajá. Al Anís. Salcido. Salcido, retirado. Al Anís. El Chapo. El... Calderón. Ajá. Calderón. Néstor. Néstor. Néstor Calderón. Uh. Calderón. Uh. Orbelín. Uh. El Gallo. El Gallo. Tiene treinta años. Michael Pérez. No recupera el balón y la conciencia. Ahí está. Pulido que ya los dejó. Pizarro que te funcionó cinco partidos y diez no. Pero también tienes razón, Mauricio, esas no eran las superchivas. Ahí está. A ver. Ahí te va. ¿Cómo no eran las superchivas? Ahí te va. Pero menos estas. No, ahí se van. ¿Estas son las superchivas? No, no, pero ahí se van. ¿Estás diciendo que no? No, pero ahí se van. ¿Qué piensas con que digo una cosa y digo otra? Lo que digo es que ahí se van con ese plantel. ¿De malo? Ese fue campeón. No, 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 no. De un plantel que no era el mejor y el más caro. ¿Por qué no va a ser campeones para ti, Guadalajara? Y que consiguió al más caro porque creo que hay mejores equipos. Ok. ¿Por qué este no es lo suficientemente bueno? Porque le faltan tres refuerzos de calidad para marcar la diferencia. Ah, o sea, estos no son de calidad. No, tienen calidad, pero no. Le faltan tres refuerzos de calidad, dijiste. Por eso. ¿Estos no son de calidad? De más calidad. Ah, o sea, estos no son de suficiente calidad. No, me parece más pizarro, por ejemplo, que Antuna. Ok. Entonces, ¿A Antuna qué ha hecho para decir que es un refuerzo? Por eso me parece. No, sí es un refuerzo. Es un refuerzo, es una incorporación. Me parece que es más pizarro que Antuna. Lo que te digo, que el ejercicio que me imagino quería poner, Mauricio, es, no era el mejor plantel, era mejor el de Tigres. Si pedimos la alineación de ese Tigres. Claro. Pues de entrada era muy superior. Te faltó ahí. Al final de cuentas. Te faltó ahí alguien. Acabó alcanzándole. Chivander, ponle. Apúntale. Apúntale tres veces. A ver, pero de unos al otro, ¿cuánta diferencia hay? A ver, Cota es mejor que Teo y Rodríguez. Sí, Cota, sí. Perfecto. Te la doy. Salcido en su momento, ¿mejor que los que haya ahorita? Sí. ¿Junto? En ese momento. Para mí, a la par de lo que hoy es Mier. No, no. Para mí, a la par de lo que hoy es Mier. Porque ahí se debió haber retirado. Para mí, esa debió haber sido su última. Y no lo hizo. Bueno, ahí está. Entonces, te estoy demostrando cómo ya no estaba en su mejor momento. Ahora, y Cota. Ahí todavía un poquito. Cota, cuando llega, no estaba brillando como uno de los. Pero terminó siendo, terminó siendo. Claro. De los más importantes del plantel. Fue de los que no le costó trabajo jugar en Chivas y fue importantísimo. Claro. Pero cuando llega Cota, por encima estaba Talavera, por encima estaba Corona. Sí. Y lateral. Había. El Aris. El Aris, en ese momento, uno de los mejores. El Aris no es mejor que el Chicote. No. ¿El Aris no es mejor que el Chicote ahora o en ese momento? No, no. Si lo comparamos. Momento con momento. Momento con momento. Ok. No es más. El Chicote Calderón es muy bueno para atacar. El Aris no. En ese momento en Chivas. El Chicote no regresa nada. A ver, para empezar. El mejor momento en la carrera del Aris. Ajá. ¿En dónde fue? El León. El León. Sí. Ni siquiera fue en el Guadalajara. Ok. Entonces, comparando ese momento del Aris a este momento del Chicote, me quedo con el Chicote. Ofensivamente hablando. No, no. A ver. ¿Qué se trata de efectivamente? Tampoco era el mejor, ¿eh? El Aris es mejor atacando que defendiendo. ¿Qué central? ¿Qué central va a ser? Sí, el Aris ni regresaba también. Ah, iguales, ¿eh? ¿Qué central van a estar hoy? ¿Cuál va a ser la central del Guadalajara hoy? Para mí, Alanis Inier. ¿Y no necesitan que el lateral los apoya ese par del Tortugas? Bueno, pues, tendrá que ser trabajo del Chicote y de Madueña. Ok. Tú le pides un trabajo defensivo al Chicote Calderón. Muy bien que me acordaste del Aris, ¿eh? El Aris ni volvía, ¿eh? ¿Te acuerdas? El Aris se iba. Sí, iba, ni volvía. Para el estilo de juego, León era muy bueno. Y cómo exigía a los otros dos, a sus dos centrales. Ah, no. El Chicote va a ser lo mismo. Y con esos dos centrales. Pero entonces. Bueno, ataque, ataque. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? De la izquierda. ¿De quién? Me estás dando la razón, ¿no? El Aris o el Chicote. El Chicote. El Chicote por lo menos tiene gol. Claro, me estás dando la razón. Pero defensivamente con esa central. Por eso, el Chicote es mejor, ya. Ajá. Pasemos al otro. Pasemos al otro. El Chapo, el Chapo o Madueña. El Chapo. El Chapo o Madueña. El Chapo. Para mí también. Se puede quedar el Chapo. Lo tiene todavía en este plantel. Es Madueña, ¿para qué fue? Para mí, para fomentar la competencia. No hay de otra. Ajá. Quiere tener dos por posición. Orbelín, Pineda, o Molina. Molina. No, son diferentes también, ¿no? Molina. Molina, de calle. Van dos. Más contención. El Gallo y el Gallo, ¿no? El Gallo de esa época. Tienes razón. Vamos a darle el beneficio de la duda ahora, ¿no? Tienes un punto de razón. Yo pondría Beltrán. Lo tiene. Ok. Fíjate ya cómo está ampliando el panorama del Guadalajara, ¿no? Porque entonces dices, el Gallito no me funcionó, no lo veo bien físicamente, ya no trae el mismo ritmo futbolístico. Gallito, vas a la banca. ¿Quién tengo en la banca? Beltrán, lo pongo. ¿Para qué gastas? Porque si no te ibas a quedar como estabas, lo que tanto decías, que era un plantel limitado. Malo, ¿no? Limitado, pero bueno. Ahora. ¿Qué más? ¿Michael Pérez o el Pocho Guzmán? Ah, no, no. Ocho. A ver, de calle, ¿no? Robado. Incluso en su peor torneo, Guzmán metió seis goles. Néstor Calderón o Uriel Antuna. Néstor Calderón. Ah, pero. Calderón. 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 Calderón de avión se convirtió en avioneta y terminó en un bochito. O sea, no me digas eso. Antuna, ¿qué te ha convencido de Antuna? Lo que has visto contra las islas y las elecciones de Centroamérica, ¿eso te ha convencido de verdad? Como para que digas, wow, tenemos al perro mayor. No es el mayor, no es mayor todavía, pero va en camino a hacerlo. De camada chica. Pero va en camino a hacerlo. Calderón. 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 ¿En qué momento? En ese. En ese. Polaba. No, 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 no. La mejor versión de Néstor Calderón fue en Toluca. Sí, sí, sí. Ah, esa fue la mejor. Aquí ya el avión ya ni pista encontraba para aterrizar o para despegar, ¿no? Ajá. Encuesta. Pizarro o Alexis Vega. Te la compro. Pizarro. Pizarro. Ok. Pizarro. Jota, Jota Macías o Pulido. Jota, Jota Macías. Ahí está. Me estás dando la razón. El mejor. El mejor el actual. ¿El actual? Tú me diste la razón. ¿Cuántos son? Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces me estás dando la razón. ¿Por qué ganaron? Chivander. ¿Hasta dónde llegará Chivas en el clausura 2020? Es otro tema. Va a ser regular Liguilla campeón. Esas Chivas que dices. Qué buen ejercicio. Tremendo, papá. Estamos. Cancha. Estamos tocando hoy. Ay, pero qué envidia causamos, ¿eh? Y y nos falta sumar a los que ya mencionabas, que va a tener como opciones en la banca. Los que ya decían que eres. Hablas de la delantera, si Pulido no se va, tiene Pulido, tiene Oribe, que aunque Oribe no haya hecho goles, pues es otro tema, lo entendemos. Ah, bueno, entonces. ¿Y para qué tienes a Oribe? Bueno, lo tendrás para. ¿Para qué? Lo tendrás para un caso de emergencia. ¿Qué caso de emergencia? Probablemente. Pues el que se pueda presentar, como se le ha presentado a la América. No, 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 no. Estamos dando chance otra vez en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, pero te parece, ¿no te parece que tiene una delantera ya mucho más seria? Si tienes a Macías, tienes a Pulido, tienes a Brizuela, tienes a Vega. Pero Pulido ya no va a estar. Bueno, en teoría no se ha podido arreglar. Están esperando que haya un ofrecimiento más caro, pero ¿no te parece que tienes más? Ya entrada tienes a Vega. Cantidad, dices tú. Bueno, ya tienes a Macías. Cantidad. No, Macías es uno de los delanteros. Ya estaba en Europa. Yo te digo algo, ojalá. De sus nueve goles, fueron de penal. Ojalá se le haga al Guadalajara. Que se vaya pulido, ¿eh? Porque si no va a ser un problema. Sí. Y la Show Fizz, ¿dónde cabe? Ah, también. Banca. Ahí está, mira, súmale. Y Angulo también.